Ya sé lo que te diga no va a ser suficiente Ay, 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 ay Y lo que tú me entregues estará pendiente Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario Tomarme lo que deseas como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Con el mundo como base nos acaba todo Ay, 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 ay La tempestad y la calma que sí son la misma cosa Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario Tomarme lo que deseas como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir El presente es contigo mi vida El presente es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Y hacer lo que te diga no va a ser suficiente Y hacer lo que te diga no va a ser suficiente El presente es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Que merece la pena vivir